usted se ha vacunado porque aquí se está vacunando prácticamente todo el que logra entrar eh en la fila esto de que solamente se iban a vacunar los envejecientes con edades superiores a los setenta años es una absoluta falacia y es otro de los grandes fallos de el gabinete de salud aparentemente el problema no era el doctor Plutarco Arias ahora se habla de que hay un verdadero gerente al frente del ministerio de salud que es el doctor Daniel Rivera de hecho un excelente gerente pero hay que ver si es eh verdad que lo van a dejar trabajar o si definitivamente la salud del pueblo dominicano seguirá en otras manos distintas que no son las de el ministerio de salud tal y como establece la constitución de la república dominicana y hay que ver hasta dónde se va a seguir arriesgando el actual gobierno que encabeza el señor Luis Abinader de desnaturalizar lo que establece la constitución porque tarde o temprano llegará el momento político en que la oposición y el pueblo le va a cobrar todo el costo político que tiene bueno pues desnaturalizar lo establecido por la constitución que lamentablemente cada vez es más evidente sobre todo las acciones las decisiones las comunicaciones que toma el gabinete de salud por encima de lo que establecen nuestras leyes en torno a las funciones del ministerio de salud todo ello bueno pues va a tener su costo político que tarde o temprano le va a repollar a don Luis Abinader y a este actual gobierno están a tiempo de cambiar rectificar tal y como el propio presidente invocó el veintiuno de enero de pedirle el poder a la virgen de la alta gracia y al altísimo dios de rectificar cuando si fuera necesario pero cada vez es más evidente que la salud del pueblo dominicano no está en las manos del ministerio de salud y todo ello tendrá su costo político en su momento y sobre todo ante la ciudadanía a medida que crecen los contagios a medida que continúan las muertes a causa de covid diecinueve en nuestro país a medida que desquiciados siguen insistiendo de para que el ministerio de educación arranque la docencia presencial para seguir arriesgando vidas de dominicanos arriesgando las vidas de los profesores de los maestros de los alumnos y de aquellos que están en las calles y en las casas que van a poder seguir contagiándose y de ese modo posible o eventualmente poder seguir teniendo el coronavirus o el covid diecinueve como uno de los más lucrativos negocios en lo cual poco a poco ya se va a ir sabiendo todo se quiere tapar señoras señoras y señores pero es imposible el acceso las personas filtrando de hecho tener a media o más de media oposición en el gobierno todavía es lo que está causando que todos los secretos que todos los actos de corrupción que todo el desorden toda la improvisación que definitivamente se está notando bueno pues el pueblo la vaya sabiendo y todo ello va a tener su costo político aunque ahora crean que estar dentro de una burbuja de fantasía multimillonaria les permita pasar cuatro años bueno pues diciéndole al pueblo cosas que no son ciertas mintiéndole al pueblo y utilizando la salud y hasta las vidas de los dominicanos para lucrar sectores tal como en su momento bueno pues declaró el doctor que fue ministro de salud hasta el pasado viernes Plutarco Arias están a tiempo pero no lo entienden la prepotencia que exhibieron los gobiernos especialmente de leonel fernández y danilo medina del partido de la liberación dominicana ha hecho presa de las actuales autoridades o por lo menos de parte de las actuales autoridades que parecen no haber entendido las razones por las cuales el pueblo dominicano salió de tan mala manera del partido de la liberación dominicana y todo aquel que lee el mismo librito no puede aprender algo distinto el comportamiento de creerse por encima de todos de creer que todo se puede realizar y que no deja o ellas lamentablemente no puede llevar a un sitio distinto que al que llevó precisamente al partido de la liberación dominicana ojalá que entiendan que están en muchos muchos aspectos actuando del mismo modo que el PLD por lo tanto el resultado electoral en dos mil veinticuatro no podrá ser distinto y esto lo digo porque me duele el gobierno que yo ayudé a subir el presidente Abinader en medio de este desorden bueno pues él está elogiando el programa de vacunación esto ha caído muy mal a la población que el señor presidente don Luis Abinader esté elogiando el actual programa de vacunación contra covid diecinueve ahí se ve su señora irrespetable madre que ayer bueno pues fue vacunada en contra de covid diecinueve se puede observar señor presidente esa es su madre se respeta como se respeta a usted y eso es individual son adultos pero se puede observar que tampoco utilizaron guantes para colocar la vacuna nosotros queremos saber si esto es lo que el señor presidente está elogiando se pudo ver que a Fefita la grande exponente máxima de la música típica dominicana del merengue típico también se quejó al igual que sus seguidores de la falta de higiene la falta de protocolo de cuidado que está permitiendo que doctores o las personas elegidas para llevar a cabo la vacunación no estén usando guantes vamos a ver la imagen de nuevo porque es preocupante señor presidente nosotros queremos saber cómo es que usted puede estar conforme a medida que marcha este programa de vacunación en medio de indecentes privilegios desplazando a ancianos esto es realmente algo que nosotros no comprendemos señor presidente cómo usted puede estar conforme con un desquicio cómo usted puede estar conforme con tantas dudas cómo usted puede estar señor presidente conforme con que tantas personas ayer fue o antes de ayer no recuerdo el bachatero frank reyes que puede costar una vida supongamos que sea cierto que estas vacunas protejan en contra de covid diecinueve lo cual yo dudo pero hay que respetar yo no puedo estar en contra de un programa nacional en algún en algún lugar deben estar poniendo vacunas que sirvan para algo en algún lugar tiene que ser y yo no creo que el presidente se vaya a atrever a permitir que su madre sea vacunada hay que ver si a ella le pusieron la vacuna esa covid chill o la sinovac de china o hay que ver si hay atención a esto señor presidente de dónde han aparecido las vacunas pfizer que están utilizando de acuerdo a reportes fidedignos en distintas clínicas incluso aquí ayer me han dicho tengo que utilizar el término correcto me han dicho que estaban llamando a las personas para que en la clínica de la cual el anterior ministro de salud era es copropietario el actual de hecho el actual ministro también en unión médica vuelvo y digo yo no he ido a mí no me la han puesto ni me la voy a poner pero personas muy conocidas me han dicho así a mí me dijeron ven para que te vacunes porque en otra clínica aquí cómo se llama ahora no recuerdo pero voy a buscar el dato de dónde están apareciendo las vacunas pfizer que se están poniendo en el sector privado señor presidente acaso están llegando por otra vía y no las primeras que supuestamente pagó con ocho millones de dólares el estado dominicano por medio del gabinete de salud de eso es que usted realmente se siente orgulloso eso es lo que usted señor presidente está elogiando atención república dominicana nosotros usted dirá que a mí todo me añade y nada me huele pero para qué tenemos unos protocolos para que se ha hecho un programa eh organizado con cierta lógica de quienes deben ser los primeros lógicamente personal médico personal militar y policial por encima de quien fuere porque esos son los que tienen contacto con la mayoría de personas ahora los adultos por encima de 70 años por estar dentro de los grupos de mayor riesgo bueno vamos a buscar atención máster el número cuatro la imagen número cuatro mire señor presidente de eso es que usted se siente orgulloso vamos a ver quién es ese estrella de del béisbol miren el anillo luis polonia un orgullo de la república dominicana vacunado en contra de covid diecinueve al paso de las horas se descubre que se multiplican los tráficos de influencias en república dominicana para que personas en este caso personalidades conocidas se vacunen sin tocarle por no estar dentro de las fechas que les corresponde usted sabe que esto puede costar una vida si es verdad que la vacuna resuelve por esa vacuna que le colocaron a luis polonia por la vacuna que le colocaron a cómo se llama al al bachatero a frank reyes por la vacuna que le colocaron a brenda sánchez pueden haber tres envejecientes muertos que no les haya tocado la vacuna a tiempo y de eso es que usted se siente orgulloso señor presidente eso es lo que usted está elogiando señor presidente así es que se está estrenando el nuevo ministro de salud el doctor daniel ribera permitiendo que abiertamente se viole lo que establece el mismo estado de emergencia señor presidente no fue por eso que yo voté no fue por eso que yo hice campaña no es eso lo que yo quiero ver en mi país lo mismo que teníamos señor presidente definitivamente no miren para que ustedes entiendan y voy a ser claro y específico yubelca gil vacunadora que le colocó la vacuna a luis polonia 57 años debió tener más de 70 años donde fue esto unión médica o ya se bien se violó indecentemente en la clínica unión médica que es propiedad de un consorcio lógicamente un consorcio de accionistas entre los que se encuentra el ex ministro de salud del doctor plutarco arias y el actual ministro de salud el doctor daniel ribera unión médica aquí tengo la imagen porque polonia incluso hasta la la publicó orgulloso para que vean que sí que se vacunó aquí establece claramente que fue yubelca gil la persona que inoculó con la vacuna china sinovac a luis polonia el día 3 de marzo eso fue ayer o sea que fue yubelca gil que violó el protocolo en unión médica la clínica del actual ministro de salud que violó el protocolo ahí está el nombre en el en el papelito este tarjeta de vacunación se llama no se va a abrir una investigación no dice el presidente del senado el senador de hecho de nuestra provincia santiago que es el ex ministro de obras públicas eduardo estrella que este país está en cero impunidad no dice el señor presidente en la rendición de cuentas que en república dominicana ahora la justicia es distinta esto va en contra del programa de vacunación esto va absolutamente violatorio a lo establecido por ley en cuanto a los grupos a los rangos de edad de vacunación entonces si esto no se investiga mira ahí está ese es el recibo de luis polonia en la la tarjeta de vacunación recibo no porque no pagó entonces si esto no se investiga judicialmente al igual que los otros privilegios pasa a ser impunidad delitos que no son castigados en este gobierno en salud pública jugándose con la salud del pueblo dominicano señor presidente le repito nosotros no votamos por esto este desorden este irrespeto esta falta de programación pero sobre todo esta falta de autoridad esta falta de coherencia está comiéndose su gobierno en pocos días en pocos días porque el pueblo no olvida